Nos da mucho gusto que estén invitados a participar en esta conferencia, legisladores y diplomáticos, vamos a tratar lo de la presentación del Programa de Desarrollo para México y los países de Centroamérica con el propósito de dar una atención estructural, de fondo, eficaz, humana al fenómeno migratorio, en la idea de impulsar la cooperación para el desarrollo. Nos van a presentar el día de hoy el programa con este propósito, pero también el día de hoy vamos a informar sobre un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar. En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar, es acabar con privilegios fiscales, es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, que deben contribuir más los que obtienen más ingresos y en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía. Bueno, eso se termina a partir del día de hoy, no va a haber condonaciones de impuestos. Y también el día de hoy vamos a tratar, como todos los lunes, lo de quién es quién en los precios de los combustibles, cómo están los precios de gasolinas, de diésel y de gas. De modo que vamos a comenzar, son los tres temas. Al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.